Hola que tal amigos y amigas, por aquí saludándolos nuevamente Esta vez pues estamos en casa y vamos a hacer algo para el taco, algo así rapidito Síganme para ver que es lo que vamos a hacer Bueno, esta vez tenemos por aquí unas salchichas Unas salchichas y este... Ahí está Unas salchichas y pues aquí con mi mujer vamos a hacer unas salchichas con unos vallitos Con unos frijoles vallos, no sé si ya han comido los frijoles vallos con salchicha Pero esta vez vamos a prepararlos así de esta manera Bueno, mi mujer aquí está partiendo la salchicha Y este... y de ahí este... ¿Qué más? ¿Se va a freír la salchicha? Sí De ahí pues este... Sí, y a este ahí le vamos a dejar caer unos nopalitos con frijoles Ajá, este ajá, este se va a freír la salchicha Y de ahí este... se le va a dejar este caer los frijoles vallos Los frijoles vallos ¿Qué más se le va a echar? Con nopalitos Ah, con nopalitos Los frijoles vallos y este... ayer... ayer fui con... bueno con un hermano que tengo Este... fui a... al monte Campo monte porque no es mucho monte ni es mucho campo Ja, 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 ja Al campo monte fuimos a este... a traer este... Unos este... encontramos por ahí unos nopales pero de monte Lo que le llamamos nopales de monte Pues no son nopales así de... de esos de casa Ni son nopales de casillas son nopales de monte Entonces este... pues ya mi mujer este... pues los... los peló mucho... Tienen mucho aguate, mucha espina pero ya mi mujer los... los... los peló y este... Y este... y eso vamos a... eso vamos a hacer ahorita Vamos a hacer unos vallitos con este... con este... ahí está ahí Unos vallitos con salchicha y con este nopalitos de... de monte Mi mujer va a este... va a echarle este... va a ferir este... va a ferir la salchicha Este... previamente pues este... le va a echarle... le va a quemar unos ajitos Ajá, échale, échale Se pasa que de ese lado está bien ahí Este... Bueno, este... Pues ahorita este... ahorita que ya se... ahorita que ya se fría la... la salchicha Este... mi mujer le va a sacar este... le va a sacar este... el ajo Le va a sacar el ajo que este... ya se... ya se... puede que se... como que se queme el ajo Y este... ya después... ahí mismo le vas a vaciar los frijoles ¿Qué están los frijoles? Ajá, después ahí mismo le va a este... a vaciar los frijoles ya ya cocidos, ¿no? Sí Previamente pues ya... ya los frijoles ya están cocidos Este... ahí en esa... en esa olla En esa... este... cazuela En esa cazuela de barro Ahí mismo donde se fría la salchicha ahí va a vaciar los frijoles Los frijoles vallitos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tal este... Ahorita vamos a ver qué tal quedan, ¿no? Ya que es el plato le vamos a mostrar a ver qué tal A ver si se les antoja un plato de frijoles vallitos con salchicha Bueno, le vamos a echar chiles Unos chiles secos, a ver qué tal le echamos por aquí Para las cosas que pique tantito Porque el mexicano no puede comer sin... sin picante, ¿no? Jajaja Ahora lo voy mi gente Este... mi mujer va a este... va a sacar esa de esas salchicha Va a sacar mi mujer esa de esas salchicha de ahí Y este... porque queríamos este... vaciar los frijoles así nada más Pero este... va a sacar una salchicha de la cazuela Para que este... le echemos los frijoles Y le va a echar una este... una... una machacada Una machucada a los frijoles porque estén así como refritos Y no estén los frijoles de plano, de plano Como decimos aquí por este rumbo frijoles paradotes Sino que este... este... le va a echar una... 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 una freída a los frijoles Previamente y una... para que permita que este... machacar los frijoles Para que sea un frijol de refrito Entonces pues ahí está mi mujer este... sacando la salchicha Va a echar los frijoles Los va a refreír, los va a machacar Y ya ahorita pues le va a volver a echar este... la salchicha, ¿no? Y ya ahorita este... ahorita le seguimos mostrando a ver qué tal... A ver qué tal se ve ya... ya el este... la cazuela cuando ya empiece ya... Para ponerse acá bien... bien este... bien sazonado, ¿no? Y ya les mostramos a ver... echar un plato Ahí les invitamos para echar un plato Vamos a echar... vamos a echarle bien a ver los frijoles Los frijoles a la... este... échalo con cuidado No te vais a quemar Bien a ver los frijoles De una vez los frijoles... a la... este... a la cazuela para que... Para que se vean bien este... bien este... bien sabroso esto Ahorita le voy a echar una... este... una... este... una... una machacada Una machacada de esos frijoles Para que este... sean así como... más o menos como... como este... refritos Que no sean tan... decimos aquí en nuestro país Que no estén tan baludos los frijoles ¡Ja, ja, ja! ¡Órale pues! Este... pues aquí este... hacemos la comida con lo que se puede Este... por aquí mi mujer va a ocupar este... un vaso... un vaso grande Este... es el vaso... ¡Ja, ja, ja! Con eso... con eso... este... con eso mi mujer va a... échale vieja... échale la machacada Con eso mi mujer va a machacar ahí los frijoles... este... una machacada... dice por ahí... el... el vocabulario mexicano... una machacada los frijoles... Para que no estén tan... para que no estén tan de plano... este... de plano, de plano... este... muy este... muy... 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 muy valudote los... los frijoles... una machacada... y luego de ahí... este... pues ya... este... se va a... este... se va a vaciar la... la... la salsicha... Entre los frijoles... entre los frijoles... vallitos... y luego este... a pues a ver... a ver qué sigue ahorita... ¿no? La cosa es que queden este... la cosa es que queden este... la cosa es que queden bien este... bien sabrosos los... los este... bien sabrosos los frijoles... Paz, ya están al punto, ¿eh? Ahí ya tiene los nopales... ya... ya este... ya está con... ajá... ajá... ¿Ya no? Sí, ya... Bueno, ahí este... ahí ya se le ven este... los... los nopales... ¿por qué? Porque este... pues cuando mi mujer puso los frijoles... este... pues ya... ya le echó los... este... los... este... los nopales... a los frijoles... Para que se cocieran juntos... echa el... ya pues ahí le va a echar este... mi mujer la... 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 la salchicha... Y... este... pues ya este... ahorita... ahorita les mostramos a ver qué tal... ándale ahí se ven... Las salchichonias... mira... ajá... su gallo... Se ve chulo eso, ¿eh? Bueno... este... pues ahorita este... ahorita vamos a ver a ver qué tal... este... a ver qué tal queda esto... ya este... que... que... este... que se hierva... Que hierva el plantito... Y eso es todo... Sí... Así nomás... ajá... Bueno... este... ahorita no le vamos a echar este chile... ya ahorita le vamos a comprar un... chile vinagrote por ahí para... De ese de... cuando muerde uno hasta salpica el vinagre... ajá... 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 Y ya con eso, ¿no? un chile vinagre... un quesito... ¿Qué más? un... 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 un chesco decimos por aquí en el vocabulario mexicano... un chesco decimos... Y con eso vamos a ver a ver qué tal, ¿no? A ver si se puede... sino un agua de limoncito nomás... ¿no? Bueno... este... Bueno... mis amigos... pues ya llegó la hora... de la verdad... la hora de la verdad... este... 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 bueno... este... esos son los frijoles... como ustedes pueden ver... este... así se ve... así se ve el platillo... Es... salchicha frita con... este... frijoles... este... vallitos... y sus nopalitos... ahí están... miren... miren... eh... a ver si se les antoja... miren... eso es todo... eh... miren... Los nopalitos... son nopalitos de monte... eh... frijol... el frijol... pues es frijol vallito... y... y... este... pues salchicha... salchicha... este... frita... Ese va a ser nuestro platillo de hoy... mis amigos... este... teníamos... este... pensado... así... pues... este... con un... este... con un pedacito de queso... pero... este... eh... no... no hubo queso... se escapó la vaca... y... no hubo... no hubo queso... este... pero bueno... ahorita van... 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 van a pagar el pato... ahorita un poquito de mayonesa por acá... mayonesa... tenemos chines en vinagre... tenemos unos aguacatitos... pasó una señora... de... por aquí de... de Santos Reyes... Pápalo... este... son aguacatitos... este... criollitos... no son... no es aguacate haz... es este... aguacate de ese criollito... de que... este... se da por aquí por la sierra... y pues aprovechamos a comprar... este... diez pesitos de aguacate... y ya miren... ya nos vieron... este... varios aguacatitos... eh... eso... no sé... una... una... una media crema... o crema de la marca Alpura... bueno... no... no estamos haciendo tanto... tanto así como publicidad de la marca... pero pues... es lo que... es... es lo que este... lo que consumimos... y este... pues el frijolito y tú... gracias a Dios... ya quedó... este... el taco... y pues gracias a Dios... porque pues él es el que nos da... ¿no? el taco del día a día... y pues este... pues... ojalá y pues Dios también se acuerde de otras personas... que están en otras partes del mundo... que pues igual tengan el plato... un platito de comida en la mesa... ¿no? este... gracias mis amigos... este... y bueno... pues nada más eso... vamos a... echar taco... y... nos vemos en un próximo video... gracias por este... por compartir... compartan... comenten... y... y... suscríbanse... dicen... unos paisanitos de la sierra... que también son youtubers... comparte... comenta... y suscríbete... dicen... ¿no? bueno... eso es todo... gracias amigos... amigas... despídete de la cámara... saludos para todos... gracias... que Dios... me los bendiga... y... compartan... comenten... y suscríbanse... gracias amigos...